En busca de rescatar los valores más importantes del ser humano, como la lealtad, el amor, la justicia y la posibilidad de soñar, la compañía de danza Tandem presentó la víspera la coreografía Cervantes, el trágico sueño de la memoria, en la sala principal del Palacio de las Bellas Artes. Una creación que toma como referente al personaje principal de la obra de Cervantes, Don Quijote, en donde la coreógrafa Leticia Alvarado invita a la transformación. Leticia Alvarado, directora de Tandem, creó esta pieza inspirada en la espigada figura de Don Quijote de la Mancha, de quien admira sus valores morales, entre los que destacan la transformación del ser humano. Se trata de una obra interdisciplinaria que pone al espectador cara a cara con una visión que da la posibilidad de creer en la transformación del ser humano a través de la fe, lo que contrasta con la dinámica diaria. Cervantes es fundamental en el siglo XXI, pues en las sociedades de hoy, los humanos viven tiempos difíciles. Un espectáculo con ocho bailarines en escena, que abre un camino de luz y ofrece al espectador un viaje donde cada uno se forma la idea de Cervantes y del Quijote. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Romero, Notimex.